El presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, realizaron un recorrido de evaluación en los avances del programa Sembrando Vida. En el ejido Ojana de Ixtapanga Joya y en el de Esperanza de Palenque, el mandatario reiteró su respaldo a las familias campesinas beneficiadas. Quime, compañía, gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, que es mi hermano. Somos amigos y estamos trabajando de manera coordinada. El gobernador de Chiapas, Escandón Cadenas, aseguró que la visita del presidente de México para conocer personalmente los trabajos, son un ejemplo de la importancia que le dan los programas para nuestras clases marginadas y las más pobres. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.